Y ahí fue cuando lo conocí como realmente, o sea, como que empezamos a conocernos como personas y yo no sé, todo fluyó, o sea, fue como tan, o sea, yo siempre digo que si alguien me hubiera dicho que yo iba a ser novia de él, yo no hubiera creído, o sea, nadie se hubiera imaginado eso, pero sucedió. Bueno, una vez yo tomé la decisión, yo consumía mucho YouTube y veía muchas niñas que hacían maquillaje y yo dije, bueno, si yo estudié maquillaje y yo trabajo como maquilladora profesional, yo puedo hacer videos. Entonces tomé la decisión de comprar una cámara y yo dije, bueno, si me va bien, pues súper cool y si no, compré una cámara bonita y ya. Entonces compré mi cámara, grabé mi primer video y yo me vi en cámara y yo dije, yo soy un desastre, yo hablo demasiado rápido, no me entiendo nada, la luz está resallada, entonces yo me veía súper blanca. Ese video me demoré una semana para editarlo y nunca vio la luz del sol, o sea, yo dije, eso no puede salir, tengo que volver a grabar, tengo que hablar de espacio, hay veces como que vuelvo y hablo rápido. Pero ya soy más consciente, entonces eso fue como la primera vez, como el primer intento a hacer algo como en redes sociales. Mira, yo a veces veo mis primeros videos y yo digo que era, o sea, como digo, Daniela, ¿qué estabas pensando? Hablaba muy rápido, siento que era muy tímida, entonces como que no me soltaba mucho. Ahora que veo mis videos digo, esa soy yo, o sea, como más relajada, ya llevo aproximadamente 5 o 6 años en redes sociales, entonces ya es algo que siento yo que es más familiar para mí. Yo siempre he hecho que las historias de todas las personas son diferentes, habrá una persona que hace un video en YouTube y se vuelve viral, 5 o 6, 7 millones de seguidores en un mes y me parece excelente. Mi proceso es un proceso que ha sido de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha constancia, que he crecido gradualmente, ¿me entiendes? Entonces, para mí, mi proceso de crecimiento es eso, de dedicación, de mucha constancia y de trabajo duro, de trabajar todos los días, de levantarme, de tener mis metas claras. Hacia dónde voy, yo quiero seguir creciendo, o sea, no estoy ni en la mitad de lo que yo quiero llegar a ser. Quiero que mis empresas crezcan, quiero tener a Eleven Eleven en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, o sea, el cielo es el límite literal para todo lo que yo quiero. El amor mío por el maquillaje, por la belleza, está desde que yo tengo literal uso de razón, o sea, yo siempre me llamaba mucho la atención cuando mi mamá se sentaba a maquillarse o a hacerse su rutina del cuidado de la piel. Yo siempre me quedaba mirándola y le preguntaba. Cuando no estaba en la casa, yo le cogía todas sus cosas y yo empecé a estudiar en la universidad, pero seguía amando el maquillaje, entonces me metía como a clases de automaquillaje y yo empecé a ver que a la gente le gustaba lo que yo hacía. Entonces, de a poquitos fui incursionando como maquillando para fotos, maquillando para videos y después empecé a poner como todo el trabajo que yo hacía en redes sociales y a la gente le gustó. Entonces yo dije, bueno, si a la gente le gusta eso, vamos a poner un poquito más, un poquito más. Y una cosa fue llevando a la otra, fue algo muy orgánico, no lo planeé ni dije como, ay, ve, voy a ser influenciadora, voy a crear contenido, no, como que todo se fue dando. Lo bueno es que mis días no son iguales, o sea, todos mis días son diferentes, entonces mi día comienza la noche anterior. La noche anterior veo qué tengo en la agenda, qué voy a hacer al otro día, planeo si tengo que grabar videos, si tengo que conseguir cosas, si tengo que asistir a reuniones, planeo qué outfit me voy a poner, me levanto, desayuno, yo amo el desayuno. No sé cómo hay personas que ayunan, desde cuando ayuno, pero no, o sea, yo amo el desayuno. Y ya, y me levanto a trabajar en redes sociales, en maquillaje, en mis marcas. Lo cool, como te digo, es que ningún día es igual al otro. Bueno, primero, si tú quieres ser influenciador o creador de contenido, la verdad es de mucha dedicación, constancia y disciplina, siempre lo voy a repetir. No hacerlo por ser famoso, ¿me entiendes? O sea, si tú quieres crear contenido, crea contenido en algo que te apasione. En mi caso es la belleza, el maquillaje, la moda, eso es lo que a mí me apasiona. Y para emprender es también trabajar duro, o sea, todo en la vida es de trabajo duro, nada llega, nada te va a caer del cielo. Si tú no trabajas por tus sueños, nadie más va a trabajar por ellos. Bueno, estoy de lanzamiento, hace un mes exactamente, lancé mi marca de productos para la piel, de skin care, que se llama Eleven Eleven. Estoy súper feliz. La gente ha recibido increíble esta marca, o sea, la gente está amando Eleven Eleven. Amo ver porque en las redes me taggean como todo el mundo haciendo su rutina del cuidado de la piel con mis productos. Han tenido súper buenas reseñas, entonces eso me va a sentir como una satisfacción tan grande que no tienes miedo. Miralas, yo creé eso específicamente para todos mis seguidores. De hecho, la campaña que hicimos del lanzamiento de Eleven Eleven, las modelos y los modelos, porque la marca es para hombres y mujeres, escogimos unas niñas y unos niños increíbles, hermosos, que fueron elegidos de mis seguidores. Yo hice una convocatoria en redes sociales y yo quería justamente eso, ya no quería las modelos perfectas, los hombres que uno dice, o sea, eso no existe. No, quería gente real. Entonces hicimos una convocatoria y entre mis seguidores escogimos a los modelos y eso fue hermoso. Y eso es lo que yo quiero, o sea, yo quiero que la gente real, que la gente que sí existe, consuma Eleven Eleven y todo el mundo, de verdad, como te digo, ha recibido esa marca increíble. A ver, la primera vez que yo lo vi a él fue una vez en Cartagena, lo vi, como que supe quién era él, pero nunca tuvimos como contacto, como hablar, o sea, hola, hola, chao, chao. Cuando estábamos en pandemia, unos amigos y yo decidimos, dijimos, bueno, nos encerraron a todos, encerrémonos juntos y creemos contenido. Y él es muy amigo de La Segura y La Segura nos propuso que él estuviera en la casa. Entonces él llegó a la casa que llamamos Latino Kids y ahí fue cuando lo conocí como realmente, o sea, como que empezamos a conocernos como personas y yo no sé, todo fluyó, o sea, fue como tan... O sea, yo siempre digo que si alguien me hubiera dicho que yo iba a ser novia de él, yo no hubiera creído. O sea, nadie se hubiera imaginado eso, pero sucedió. La personalidad de él, o sea, él es muy chistoso, o sea, te lo juro, uno está con él y todo el día se ríe. Lo respetuoso que es, yo creo que es un hombre que entiende mucho a las mujeres, él está rodeado de mujeres, su mamá, sus tías, sus sobrinas, y me encanta cómo trata a las mujeres, cómo me entiende, eso es como, ay, qué lindo. Mi relación es perfecta, o sea, bueno, no es perfecta, pero para mí es perfecta en el sentido que es todo lo que yo quiero. Él es muy relajado, nos comunicamos súper bien, nos apoyamos demasiado el uno al otro, como que es perfecta para mí. Lo que más me gusta de él, que lo admiro demasiado, y para mí eso es muy importante, como que yo siempre quiero tener una pareja que yo admire. Entonces, como lo admiro tanto, me motiva a ser, como que yo digo, es que yo también tengo que trabajar porque tengo que estar a la altura de lo que él es, entonces me motiva mucho. Yo no sé, yo me río. O sea, hasta el momento no hay algo como que me haya afectado directamente, sino que si las personas no te conocen, no pueden juzgar. ¿Qué hablen? Obvio, pueden hablar, pues todos tenemos el derecho de hacerlo. Y si nosotros estamos expuestos, estamos expuestos también a eso, entonces como que la verdad no nos sumamos nada personal. Bueno, a todos los seguidores de quienyqué.com, yo soy Dani Duque, los invito a conocer mi nueva marca del cuidado de la piel, que se llama Eleven Eleven, es una marca para hombres y para mujeres, especialmente hecha para todos ustedes con todo el amor del mundo.